Aquí estoy establecido en los Estados Unidos Diez años pasaron días En que crucé de mojado y papeles no he arreglado Sigo siendo mi edad Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ellos De mi México querido Del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que decirme el dinero Que estoy como un prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me encuentro hasta yo Que aunque la jamás cambió No deja de ser prisión Escúchame bien hijo Te gustaría que regresáramos a vivir a México Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido y olvidado en español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Yo no sé lo que me pasa Aunque aunque soy hombre de amor Casi no salgo a la calle Que después en los miedos que me hayan Y me puedan deportar De que me sirve el dinero Si estoy como un prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me encuentro hasta lloro Que aunque la jamás se adió No deja de ser prisión ¡Suscríbete al canal!